Hola amigos de youtube como estan y bienvenidos a un nuevo video de IGAZEROES Y en este caso les traigo otro sorteo Si, el sorteo es de una cuenta chetada de GTA Que quiere decir esto, que en la cuenta va a ser tuya sola obviamente Y la vamos a chetar como vos quieras Eso si, el nivel, lo que vos quieras, la plata que vos quieras Si quieres tener otra oportunidad, osea dos chances de ganar Te recomiendo que te pases por el canal de ChumaOnline Que ahí estas sorteando otra cuenta de GTA Igual te dejo el video acá abajo en la descripción Ahora como estarán viendo en pantalla, les voy a decir los requisitos Bueno, primer requisito, suscribirse a este canal Segundo requisito, suscribirse a ICOARTS Tercer requisito, darle like a este video Cuarto requisito, comentar, participo y tu Skype Quinto requisito, va a ser un requisito No es obligatorio, pero le voy El requisito es ser activo Con que me refiero a esto Si sos activo en el canal Osea que comentas todos los videos que suba Si le das like, si lo compartís Si sos activo claramente en el canal, en mi canal Y en ICOARTS Te voy a dar dos oportunidades Que es esto, que a la hora de sortear Voy a ponerte dos veces Pero eso si, hay que ser activo Bastante activo para yo considerar que se merece Tener una doble posibilidad El sorteo terminará el día 10 de marzo Estén muy atentos porque al ganador lo voy a decir por Twitter Igual creo que voy a subir un video a Youtube Sorteando para que sepan quien ganó Y bueno, nada, hasta acá el video de hoy Espero que participe mucha gente Voy a poner una meta de 50 likes Ojalá llegar como llegamos al de Minecraft Espero llegar Y si no ganan No se preocupen porque Ya saben que voy a seguir haciendo sorteos Y nada, espero que te haya gustado Me gusta favoritos Y no olvides suscribirte si no lo estás Hasta la próxima Adiós